¡Vamos! El gran saludo para toda la gente que está prendida esta transmisión. Ya se viene con la pelota ahora por este sector. ¡Vamos! ¡Vamos! Termina cortando para acá ahora el jugador. ¡Vamos! ¡Vamos. Gran pelota! ¡Vamos! 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 15 minutos, Sosa. Cambia de frente de manera magnífica. Medina. Atención que va por izquierda. Casi 30 minutos tenemos de este primer tiempo. Va saliendo con la pelota. Termina cortando para acá el jugador. Saliendo lejos. Se lo llevó puesto en general este tiro libre. Salió al bulto. Innecesario. Y permite este tiro libre que va a caer contra el área. Lo van a aplaudir. Saque de arco. Toma una buena decisión. Corta hacia adentro y toma una buena decisión. Remate al arco. Se imponía en esa circunstancia. En la tercera. En la tercera. En la tercera. Se imponía en esa circunstancia. Final de primer tiempo Mucha marca, mucha presión No hay ideas claras, se cuidan Primer tiempo aburridísimo Señores, vamos a una pausa Y enseguida junto a la... Estamos viviendo y compartiendo Los segundos 45 minutos Va dominando la pelota Termina cortando para acá ahora el jugador El balón se perderá por un costado El rechazo Espera si te gusta Aleja el peligro Mariano va a estar con el señor Mariano Cruz a las 12 Muy bien, la vuelta ahí A partir de las 12 Mariano Cruz con F12 a la 1 Llegamos, otra venta Va subiendo para el sector izquierdo Advincula Advincula Va dominando la pelota Y ya la va atrapando Medina Advincula Se viene por derecha Se viene por derecha El atleta se pierde por un costado Será lateral Fernández Fernández Señoras y señores Final del partido Tendremos penales Muy difícil explicar el partido sin caer en una crítica peyorativa Bueno señores Yo sabés que acá hablando lo está marcando el tema de los finales Desde el entrenador de Arquero teniendo un papel Señoras y señores La pelota da el travesario Medio fuerte El arquero en este caso se la juega un palo Cada vez más chico el arco Cada vez más aumenta la responsabilidad Adivinó el arquero Muy firme las manos Porque el remate fue Vamos a ver fuerte Muy muy potente el remate ahí Pumba Golazo de penales Hay golazos de penales También eh Va a apeladarle Poca carrera Señoras y señores La pelota da el travesario Atención Ahí va a apeladarle Un partidazo Durísimo y cambiante partido aquí en la cancha Lo pudo haber perdido